Mañana se abre totalmente a la circulación el Paso Express de Cuernavaca, una obra que era infernal, que complicaba el tráfico en Cuernavaca para los que viajaban de la Ciudad de México a Acapulco y viceversa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes calculó que con esta obra el viaje México a Acapulco tomará tres horas. Nosotros lo hicimos hoy en 3.15. Volverá a ser posible viajar de la Ciudad de México a las costas de Acapulco en poco más de tres horas. Son las 12 y cuarto del viernes 31 de marzo y estamos a punto de tomar la autopista Urbana Sur que nos va a llevar al Paso Express de Cuernavaca y de ahí medir el tiempo para ver cuánto hacemos de aquí de la Ciudad de México hasta llegar a Acapulco. El Secretario de Comunicaciones y Transportes dice que ya mañana estará funcionando en su totalidad esta autopista. Estamos a una hora de que empezamos este camino, todavía no salimos de la Ciudad de Cuernavaca y los trabajos para terminar este Paso Express todavía continúan. Ya están poniendo ahorita las divisiones para dejar los dos carriles centrales que son de los que van desde la Ciudad de México hasta Acapulco y viceversa los que van hasta la Ciudad de México. Llevamos una hora de camino. Tres horas y cuarto fue el tiempo total que hicimos en este recorrido desde la Ciudad de México a la entrada de Acapulco. Poco más de tres horas durante este recorrido a un día de que se den por terminados los trabajos en el Paso Express de Cuernavaca como lo dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes.